Si rinde a gran nivel. Hombre, al margen de lo que ocurra, yo de momento tengo bastante claro cuál para mí va a ser el MVP. Os lo podría decir ya, pero de momento me voy a esperar a que termine estas dos partidas porque Kopp también, según se le dé, puede hacer un destrozo. Así que me voy a esperar, pero yo por lo menos ya tengo mi apuesta. No sé a vosotros. Alguna idea tengo ya rondándome la cabeza. Se está palpando, se está palpando. Se está palpando, sí. Bueno, ya veremos cuando aparezcan también esos cinco candidatos. Ya sabéis que muchas veces, no sé si fue por un error o porque al final creo que solo ha ocurrido una vez o dos, pero en esos cinco que salen al final no tiene por qué estar el MVP. Las últimas veces que por lo menos yo estaba aquí en NA y lo he estado viendo sí que ocurría, pero quién sabe. Eso no es toda la temporada pasada, nos lo hacían bastante. Ya veremos. De todas formas, esto ya que estamos hablando es para el final de la retransmisión. Nos quedan dos partidas de momento y nos acercamos a este Team Kopp contra TeamMate. Bueno, podéis comentarnos también cuál pensáis vosotros que va a ser el MVP con ese hashtag SomosLCS o directamente con nuestras cuentas de Twitter. Os haremos caso y si no por el chat de Twitch. Así que comentadnos, comentadnos a ver si alguno opina como yo. Yo creo que va a ser algo bastante generalizado. Dentro del juego vamos a tener hasta a porra ya por ver quién es el MVP. Tú ten cuidado, Cito, que a ti las porras no te salen muy bien, ¿eh? Ten cuidado que todavía me debes, si le hemos dicho ya ocho veces, un regalo misterioso, ¿eh? Amigos Citox. Esta semana, esta semana lo tendrás. Bueno, y que sea una buena skin, ¿eh? Échale, ponle una vela negra o algo de eso para que salga... Bueno, eso es para que salga peor skin, no buena. Mejor no la pongas. Eso ya no lo puedo controlar. De momento saltamos a la fase de Picks y Bans de este cuarto partido de hoy. Team Coast contra T-Mate y primer van Nidalee. Quieren que la juegue Purpwise. Digamos que estaba bastante desaparecida. Aquí al menos la tendremos baneada. Seth fuera también. Creo que está muy fuerte. Además, Mancloud debutaba ayer con él. No quieren que esté en su zona de confort. Es uno de los puntos débiles ahora de Coast. Uno de los muchos puntos débiles, como sabéis, Mancloud es nuevo. Tiene que adaptarse al equipo. Todavía no ha tenido mucho tiempo. Y al fin y al cabo, atacar por ahí puede ser una buena idea. Así que primer van de teammate. Y a ver si deciden ir por ahí y seguir bailando mids. De momento, a mí, que bueno, es que siempre que veo el nombre de Slusi y siempre recordando esas primeras jornadas de LCS norteamericana, me viene a la mente esa Oriana tan magnífica. Esos Show Weave a tres personas. La semana pasada la pedía. La cogía Slusi, pero no se le da bien del todo. Quiero dar una segunda oportunidad. Así que me gustaría muchísimo ver a una Oriana que prácticamente nadie la coge. En las manos de Slusi. De momento, último van, que va a ser Kasadin. Menos mal. Lissandra abierta. Ah, no, Lissandra no. Lissandra también está baneada. Pues a ver cuál es el primer pick. Ayer veíamos mucha llana de primer pick. Dos veces ocurrió. Pues, Graves, para Mash. Directamente para Mashman. Está pensando yo que a lo mejor, viendo todos los midlaners que hay baneados, priorizaban a lo mejor una Ari. También es verdad que Slusi, bueno, jugaba a Oriana, como decías tú. No le salía bien. Por eso creo que no va a repetir. Pero también está Cheraz abierto. Le dan cositas. Lo que nos enseña Calitroz es Irelia. La fija para él. El pick es muy fuerte, comentábamos. Y Purpoise, que nos está enseñando Jarvan, y podría ser perfectamente. Un jungla tier 1, que no paramos de ver. Básicamente hoy no salimos de Jarvan Rek'Sai, una pick que se cuela por ahí. Pick estaba pasando a ser un tier 1 indiscutible, y de momento yo creo que por lo menos en Norteamérica lo sigue siendo. Pero hoy no la hemos visto mucho. Una Morgana baneada quizás es una buena opción, porque Morgana ya sabemos que es el enemigo natural de B. Y Rek'Sai, que sigue siendo la opción más fiable después de Ocon, Jarvan. También ni Dalí jungla, pero es que no están dejando cogerla. Yo creo que ha sido baneada en todas las partidas. Pero bueno, Kauske tiene 30 segundos para plantearse qué van a coger. Ya tienen la información sobre esa Irelia. Al final va a ser una Ari, que al fin y al cabo la puedes coger lo antes posible. Un pick de confort también para prácticamente cualquier midlaner. Todo el mundo tiene que saber jugar a esa Ari a un nivel muy bueno. Y no tiene realmente un pick que digas, Dios mío, esto le parte la cara a Ari. Así que puedes cogerlo dando cierta información. No lo mismo que pasa con Xerath, que luego la tenemos aquí con Quentin. Y Rek'Sai, que una vez más termina siendo el pick de confort para la jungla. No salimos, como bien decías, de Rek'Sai Jarvan. Me gustaría bastante verla por parte de Slushie. Dodo tiene también un Thresh bastante, bastante bueno. Ahí están. Y eso sí que es un auténtico pelotazo. Pero Smash, si no me equivoco, es de los pocos que siempre lo hace. Creo que siempre enseña a Katarina. O al menos casi siempre. No creo que vaya a ser nada de eso. Sin más, probablemente le está dando al random. Nos falta suporte y top laner para Chris. Y a nivel de top laners, viendo lo que tiene Coast, no os extraña ver, por ejemplo, algo tipo Maokai. De Super Yana podría ser una buena historia. Ahí está. Shaco, Shaco también nos enseña muchísimo a Smash que tenemos a impaler un poco dormido. Tanto él como Kali y Tross les encanta enseñarnos gran variedad de personajes. Ahí está ese Maokai Yana que comentábamos. El top laner de Team Make que estaba muy controladito, simplemente hacía Irelia directamente. Fija eso, Dodo, fíjalo. De AD Carry, además. Fíjalo si te atreves. De AD Carry. Hay ciertos equipos que siempre les gusta mucho trolear con el tema de los picks y Team Make es uno de ellos. Siempre te enseñan alguna cosa para que la gente aplauda. Esto tampoco me lo creo, aunque sería más viable. Nunca me ha parecido que Queen sea un personaje para jugar pre-made. Una AD Carry que su ulti es hacer que te acerques a melee, pues no... como que no funciona, ¿no? Como que no pega. Lo hemos visto anteriormente... Realmente lo hemos visto tanto en solo línea como en bot lane. Esto es... Uy, Sitox, cuidado que te puede tocar invitar a Fortuna, ¿eh? No, 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 no. Cuidadito que ayer lo dijiste y en directo ya está grabado. Vamos a ver si es una oportunidad. No, que no lo tengo practicado. Te vas a librar porque al final ha sido Sivir, Sitox, a puntito de invitar a la señorita Fortuna. Pero bueno, con esto ya tenemos esta penúltima partida del día de hoy por parte de Team Coast. Chris que va a jugar a Maokai Impaler con Rek'Sai. Mancloud, el nuevo, que va a jugar a Ari más. Y Ship van a jugar a Graves y a Janna. Aparte de Team A tenemos a Cali Tross jugando Irelia, a Purpues que nos jugará Jarvan en la jungla, a Slusi con LeBlanc, y MailPrestrit y Dodo con Sivir y Thresh. Finalmente no dio a Miss Fortune. Yo me acabo de pasar verdadero miedo, la verdad. Pánico. Es que te la juegas, ¿no? Yo lo de las imitaciones lo llevo, yo se lo dejo a Cuentin. Yo ayer me puse a hacer ahí el Samurai del Camino del Guerrero que también me la jugué. Pero bueno, no tenía practicado eso ya porque me sabía todos los diálogos de memoria. Pero tú diciendo que ibas a imitar a la Fortuna, bueno, también os digo que probablemente Sito tenga que imitar a Fortuna en la Dominus Go4Lol. Eso no cuenta. Ah, eso no cuenta. Joder, macho, es que no cuenta nada. El primero que la juego en la Go4 soy yo, no me voy a poner a imitarla. Bueno, pues nada. Cuando la cojan en el ECS tendréis a Sitox imitando a Fortuna. Ahí queda. Que todo el mundo lo sepa por si alguien ayer no lo escuchó. Y me debe también una skin el tío. Ya está, no digo nada más. ¿Quieres que tiene una memoria prodigiosa para lo que quiere? Sí, sí, para lo que quiero. En realidad no tengo tan buena memoria, pero para lo que quiero sí. Eso siempre funciona. Tú, Sitox, tienes tu libreto para apuntarte dragones. Él para apuntarse deuda. Eso es, eso es. De momento, Rarun, contigo no tengo ninguna. Cuidado que me acordaré también. Yo soy como Cuenten, solo apuesto si voy a ganar. Así que no apuestes conmigo. Eso le dije yo a Sito, pero no me hizo caso. Bueno, empezamos. Team Coast contra Team 8. Penúltima partida del día de hoy. Partidazas, las que estamos viendo. Vamos a ver si está tan bien, aunque es de baja tabla, nos deja un buen nivel porque se la están jugando muchísimo. Aquí comenzamos ya sobre la grieta del invocador. Vamos a ver si tenemos inicio estándar. De momento, el equipo de Team 8 que va bastante agrupado. Vamos a ir a esos cuatro miembros por la parte de arriba de la jungla. Vamos a empezar a jugar más proactivamente. Vamos a empezar a jugar más proactivamente. Vamos a empezar a jugar y morir. En el principio de la temporada estaríamos siempre ahead y luego perderíamos, pero ahora no estamos en el primer lugar. Así que tenemos que hacer más plays en la fase de lane y llegar más adelante para poder ganar el juego. Teníamos este pequeño vídeo que nos comentaban que ahora al principio de la temporada no hacían prácticamente ninguna jugada. Ahora sí que les gusta buscar algo más para poder ganar las partidas. Veremos si es verdad porque de momento lo único que han hecho los dos equipos es invadir la jungla contraria, poner esos wards para controlar el cambio de líneas. Doble ward además que ponía el equipo de Coast de Team 8. Ayer veíamos una jugada un tanto curiosa que me hace mucha gracia donde pasaba Maokai el ward y cuando parecía que daba la información entonces hacía el back y se iba a la otra línea. Aquí ha hecho algo parecido Sivir. Ha pasado por ahí en plan de vale Coast me has visto pues ahora voy a cambiar de dirección cuando te piensas que voy a ir a la bot lane. Y por eso mismo Team 8 decidía poner el doble ward para ver si ha pasado por este primero pero si no pasa por el segundo es porque me están haciendo el bait. Por ejemplo ellos sí que confirman que más tanto tanto más como si van a ir a esa línea superior en Coast. Ya lo comentábamos ayer esto es una acción que siempre ocurre ahora mismo en competitivo siempre les interesa cuanta más información mejor y cuanto antes mejor también el cambio de líneas que es interesante así que encontraremos este 2 contra 2 al final la cosa no cambia demasiado. Chris que ya vuelve con ese teleport ya en nivel 2 a esa calle de bot por su parte Cali Trolls que todavía no ha conseguido nivel 2 tenemos una pequeñita pausa no sé muy bien quién tiene el problema aquí nos enseñan al equipo de teammate pero no parece que nadie esté pidiendo la asistencia al menos de forma clara vemos al técnico de Riot que sí que está hablando bastante por el pinganillo pero no tenemos ninguna pista de qué demonios estará pasando a ver si llega ahí el técnico en cualquier caso todos muy serios no sabemos muy bien dónde están problemas pero bueno no suelen durar mucho estos problemas tienen todo muy controlado y cuando ocurre algo suele ser algún pequeño problema con un periférico un ratón alguna sensibilidad por ahí que no funciona como quieren y no están a gusto del todo en cualquier caso parece que que esto se va a solucionar rápido o eso esperemos al menos y bueno nos preguntan por el chat que por qué los equipos buscan tanto el cambio de línea normalmente el cambio de línea es una estrategia para intentar hacer el 2 contra 1 y de esa manera tú en tu equipo dices voy a cogerme un personaje que sea bueno en el 1 contra 2 entonces ese personaje va a defenderse mejor que el del otro equipo en teoría por lo tanto le haremos el 2 contra 1 y vamos a intentar sacar ventaja tanto hacerle deny que no gane experiencia que no gane minions y todo lo que puedan sacar de ahí luego ya suelen bajar cuando alrededor de minuto 10 va a ir la cosa ya sobre el dragón vuelven a la línea de bot la de carry el support para seguir teniendo esa ventaja numérica en la lucha por el dragón pero en esos compases iniciales son así lo único que estamos viendo en estas partidas dragones muy rápidos minuto 6 y tal pero sobre todo es para sacar ventaja del 2 contra 1 y es algo que como veis partida tras partida es extremadamente frecuente además tiene ese plus también de que vemos a veces equipos como Cloud9 que lo plantean prácticamente en todas sus partidas simplemente por el hecho de que ellos su bot lane no se ve demasiado fuerte en línea entonces pues optan por ese cambio para poder farmear tranquilos y aprovechar su punto fuerte que es ya más cuando la partida se empiezan a buscar los objetivos y las peleas bueno volvemos a la partida rápidamente ya después de ese pequeño error que parece que ha sido subsanado y bien rápido y de momento poca agresión en línea vemos a Maple Street y a Dodo ahí pusiando la línea todo lo que puede en Impaler ahora mismo haciéndose eso azul Purpois a ver cuáles son los objetos de jungla que deciden hacerse estamos viendo mucho mucho explorador pero bueno también hay otras opciones Rexhaid sobre todo muchas veces suele intentar hacerse algo un poco más ofensivo pero bueno parecía que se iba al final no se va vemos ahí el filo del explorador perfectamente sobre ese Jarvan y más que ha sido cazado pueden hacerle bastante daño ese tornado defensivo solo pilla a Dodo bueno tampoco ha sido para tanto de momento más que y Ship que se dejan pushear Impaler que suele ser uno de los no lo han visto no lo han visto y puede intentar el gank y ahí llega Impaler el que siempre decimos que suele ser bastante agresivo sobre Maple Street utiliza el rojo cuidado porque el slow el daño está siendo muy alto poquito queda para conseguir la kill y se la lleva Yanna al final perfectamente Ship rebañando esa kill como siempre decimos por mucho que seáis support no la dejéis que luego si no ahí se podía haber ido Maple Street con tos de vida si quiere la kill que se la lleva Yanna y primera sangre para el equipo de Ghost que buen gank por parte de Impaler y como nos gusta el carácter europeo agresivo que a veces se saca pero está Rek'Sai sobre todo Decimos carácter europeo pero la verdad es que a veces después en Europa tampoco vemos cosas de estas Si bueno lo digo más que nada porque como es europeo y los demás no pues por eso pero si llevas toda razón ahí y cuidado porque el castigo es Lucy y puede ser bueno le saca el fast a Mancloud que veía como se acercaba a Purpáis por el flanco de reojillo así le veía venir y dice mejor flaseo no vaya a ser que me lleve un susto y lleva razón en eso realmente no es un ejemplo de decir todos los junglas europeos son agresivos pero como él es el único europeo de por aquí si no me equivoco por eso lo digo o no por otra cosa el de TSM se me acaba de ir el nombre de la cabeza Santorin el de TSM Santorin que puede ser no sé ahora mismo me acabas de pillar en fuera de juego totalmente bueno no pasa nada bueno antes si que estaba Impaler eso si que es verdad no Impaler madre mía ay que lío me estoy haciendo Amazing que era el jungla de TSM ahora si vale ahora si Amazing que actualmente está jugando como jungla en origen si en la Challenger Series que también podéis verla en este mismo canal de hecho tenemos volveremos a tener si tenemos todas las partidas ya subidas de esta semana pasada para el que no haya visto los partidos de origen podéis buscarlas en youtube.com barra slspin ahí las tenéis todas origen un nivel buenísimo pero ahí lo dejo por si alguno quiere pasarse y bueno solucionando ya el tema del jungla europeo volvemos a la partida Slusi tremendamente agresivo sobre Mancloud si que es cierto que se dejaba caer por allí Purpa están bien pero ya le han sacado el flash y ahora Slusi que se deja pusear para que Ari no farme Ari viendo esta situación va a hacerse el back y yo creo que esta va a ser otra de esas salidas hace otro avisar y Santorín es europeo no me estaba columpiando no si no te he dicho que no es que yo realmente no lo sabía y te he dicho si el jungla de Tinsolomida es Santorín no sabía si era europeo es que me sonaba eso pero ya al decirlo me he quedado dudando es danés como Gersen como el niño prodigio exacto finalmente Rek'Sai que sale también a filo del explorador no vamos a tener esa salida más ofensiva que vemos a veces se hacía la primera sangre veremos si busca un dragón tempranero minuto 6 no está rondando esa zona como hemos visto en otras partidas pero al menos se ha dejado ver en línea y sacando provecho para su equipo una kill que se llevaba a ship no sé si al final era con un autoataque o era solo por el prender uy que bien lo ha hecho ahí Mancloud aunque no tenía el cooldown activo para intentar impactar esa Q que la había gastado hace unos instantes es Lucy que en cuanto tiene la oportunidad salta sobre el midlaner de Coast y mientras tanto vemos que en el cambio de línea es bastante parejo Maokai como Irelia en cuanto a farmeo a ver como evoluciona esta línea a mi que normalmente me gusta mucho ver a Chris con Irelia pero esta vez le ha tocado la contrapartida tanque Impaler esperando pacientemente en esta es el plan es el plan de Impaler eso parece campearla campearla a top lane y vamos a ver que rendimiento le da de momento también Purpose no se ha movido mucho para apoyar las líneas abajo en ball lane está siendo un festival de farmeo y yo si veremos a quien favorece porque tener un Irelia tan farmeado nunca es buena noticia y ahí hace como la baiteiña te tiro el orbe azul para ver si está tu jungla cuando en realidad nuestro es el que está escondido y quieren sentar sobre Maple Street pero tienen claro que va a tener el escudo ahí llega el lockup no pues al final es que es complicado lo hacía muy bien todo con ese farol y también se lo montaban bastante bien me gustaba como tiraban ese orbe azul para ver esa hierba y sobre todo no es para verla sino para realmente no dar a pensar justo donde estaba donde estaba Impaler para simular que ahí no había nadie que no tenían visión al final no le salía la jugada es complicado tirarse sobre Maple Street con ese escudo y sobre todo si luego ya viene el farol de Dodo además Impaler intentaba forzar que se acabara justo el escudo para hacer el knockup pero y es Luz que salta hacia delante consigue dar las cadenas ha llegado el slow madre mía pero el que está recibiendo es él aunque Macro ya no tiene maná se activa la pasiva y con ese prender al final consigue disuadir a Slusi de seguir jugando ofensivo aunque Mancloud no tenía mucho maná se está defendiendo bastante bien el midlaner de Kousa aunque poco a poco está perdiendo en farm ahí Kalitoros que impacta al stun empieza un poco con el daño verdadero de la W y Chris que tampoco tiene demasiado miedo festival de farmeo como comentaba Rarum Ireria que ya tiene ese brillo y lógicamente Chris que optará por la vara de las edades empezando por el catalizador Slusi que aún no ha pasado por base sí que lo hacía Mancloud también eso se veía reflejado porque el daño que tenía Ari era bastante alto a pesar de todo gastaba el prender no conseguía la kill aprovecha el momento Slusi para volver a base vara innecesariamente grande para él tener muchísimo daño en línea y un Purpose que se ha cambiado el objeto de jungla ahora sí que lo vemos con ese apostar que tiene el ralentizar dispuesto a aparecer mucho más en línea ahora que tiene nivel 6 Tull que le cede Coast a su midlaner a Mancloud 31 minions para él y comentaba Rarum Irelia farmeada es un peligro ya tiene ese brillo aquí está el de rubí extra buscando el bacteriófago y otra vez intercambio la midlane esta vez por lo menos Slusi conseguía esquivar ese Taunti cuidado Chris que está sufriendo muchísimo contra Kali Trolls no va a haber mucho más porque es muy madre mía nos perdíamos el Tower Dive y Mancloud que va a morir con ese prender y lo sabe ahí está la kill perfectamente contra Slusi madre mía menuda paliza la ha pegado en el uno contra uno bueno es que Mancloud realmente tiene que todavía ir trabajando recordemos que es nuevo y que bueno tampoco puede tener el nivel de todos los jugadores que están jugando LCS semana tras semana no sé yo si le va a costar la torre mucho la diferencia de daño entre los dos midlaners parece que sí que quiere enforzar un poco la máquina al final le queda un par de auto attacks Slusi si consigue meter un poco de presión se la puede llevar en solo ahora y Pum Quais que debería moverse parece que viene aquí a la boli ahí llega la torre ya le está pegando mucho a Kali Trolls y bueno con el ulti va a recuperar algo de vida pero tampoco podía estar ahí media hora tanqueando de todas formas parece que Kali Trolls poco a poco le va ganando terreno a Mokka y aquí tenemos la repetición de lo que ocurría y que no veíamos en medio como Slusi destrozaba a Mancloud y salía mientras tanto se tira sobre Kali Trolls que lo hace muy bien también llega Impaler el daño es bastante alto tiene que pasar pero también lo hace Impaler para perseguir y el cataclismo para intentar conseguir la kill sobre Crystal es el smite que no se lo lleva pero Slusi llega para pasar la escoba y cuidado porque las cadenas explotan doble kill para Slusi rotación buenísima para él 3-0 3-0 esto es de lo peorcito que le podría pasar a Ghost y me ha gustado estaban poniendo las cámaras de los jugadores y Kali Trolls que justo cuando llegaba Slusi y hacía la doble kill lo celebraba ahora en problemas porque Dodo lo ha cogido el daño es bastante alto tira también ese ulti pero el teleport al final que se va a quedar ahí por lo menos intentaran pulsear para llevarse esa torre pero no conseguían bajarse ahí ni a Shib ni a más además Shib ni siquiera utilizaba el ulti y Resai que probablemente venga a buscar el dragón aprovechando que Irelia no tiene teleport tampoco conseguía nada su aparición en la línea de arriba al menos está preparando la zona y otro teleport aquí finalmente Gris lo cancela porque veía que no podía sacar ninguna rentabilidad y Manclaw Manclaw den problemas porque Kali Trolls salta sobre él tiene mucho daño pero aún así llega Impaler por detrás ahí llega le han tirado al prender el knock-up es muy bueno y con la ulti al final se lo lleva Impaler pero con esa ayuda lo consigue y Coast que intenta castigar también un poco la línea superior con una torreta por detrás solo han tirado esa central 2 lleva al equipo de teammate pueden ser 3 en cualquier momento realmente vemos ahí Sivir que va a aprovechar el back para meter presión en la calle superior Coast que deshace el cambio de líneas y envía a esta botlane aquí abajo minuto 12 aún no ha habido ningún dragón y cuidado porque Slusi otra vez para adelante ahí fallan las cadenas aparece Chris y eso hace que se vaya pero cuidadito con Slusi porque estamos en minuto 12 va a 3-0 está farmeando muy pero que muy bien y se ha hecho rabadón de primero el daño que tiene ahora es bastante grande y ya veremos cuando se termine la potas y todo lo que queda por venir sí que es verdad que Leblanc muchas veces durante todo lo que llevamos de split decimos que no da todo el nivel que queríamos pero en esta partida tiene toda la pinta de que sí va a funcionar es que las rotaciones ahí al doble kill abajo le ha dado muchísimo muchísimo a Slusi que ya de primera se estaba ganando la línea contra Ari sí pero también han estado finos aquí los chicos de Kog aprovechando que el teammate tienen al duolini arriba de rushear ese primer dragón pueden intentar respaldarse con eso con el control de los dragones para intentar digamos aliviar un poco este early game tan malo que están haciendo de momento lo único positivo es que puede estar el problema es cuidadito ahí porque el Khinampel le está haciendo daño pero el ulti es muy bueno y al final Kali Trolls va a morir con la de prender último tick ahí está pero sí que han matado Irelia tres veces sin pedirle farmear así que la han frenado la han frenado bien no están haciendo quizás el early game más brillante los chicos de Kog pero entre el dragón que se han llevado más o menos lo apañan lo que debería preocuparles de verdad es las tres torres que les ha tirado teammate se han limpiado toda esa colección de torretas exteriores aquí tenemos repetición vean a Kali Trolls lo castigaban demasiado lo levantaban ahí aunque la aparición de Hanna era muy buena empujaba hacia atrás Kali Trolls que intentaría salvarse con eso pero le sentenciaba a Siv con ese prender otra kill más que se lleva al support dos kills en su haber de las cuatro de su equipo un poco negativo eso que se haya quedado tantas kills pero enfrente tienen una Leblanc que sigue yendo 3-0-0 Rabadón terminado códice diabólico extra para buscar ese Morelo como vemos habitualmente da auténtico miedo porque le puede saltar a la cara prácticamente cualquiera de Coast y volatilizarlo MandCloud que a pesar de ir por detrás en esa línea él sí que ha preferido hacerse ese Morelo no ha buscado esa resistencia mágica como veíamos en otras partidas de Cetro Abisal y va a tener un problema como Slusi lo coja con el combo además tiene prender deberán darse con mucho cuidado ese War que descubre en Peller y su trampa como siempre en ese top el Lucy que salta ahora sí que da las cadenas y hace que MandCloud tenga que utilizar el ulti para escapar menuda fase de línea le están dando al pobre MandCloud y ahora ya Coast que entre los tres intenta llevarse la torre pero Calitros que sabe que tiene compañeros y que ya llegan vemos el gancho bueno sobre Chris se tiran todos sobre él Purpa es que de momento zonea a los dos aunque parece que Calitros va a saltar y se va a llevar en Peller ahí está Sip que ahora ya se queda muy solo intenta escapar Maokai pero se puede encontrar con Slusi ahí si Slusi salta tira las cadenas impacta perfecto con la Q así Chris intenta salir pero no consigue escapar del stun y madre mía Slusi que se marca un poco troleada y esperando a que lo matara a los golems hay el respeto ahí por parte de Slusi madre mía que lo maten los crooks madre mía esto sí que no lo habíamos visto en este split por lo menos no recuerdo qué nivelazo nada así un poco vacilada aquí la que se marca Slusi 4-0-0 para él 146 minions el mejor farmeo de toda la partida lo lleva él también una jugada perfecta para el equipo de teammates la verdad es que se combinaban perfectamente en esa top lane el gancho de Dodo era bastante bueno tenían ahí a Chris Chris que finalmente seguía pegando la vuelta no escaparía de todas de ninguna forma Slusi bueno iba a decir Slusi lo remataba realmente Slusi lo bajaba lo remataban los crooks pero sobre todo Purpues que saltaba por el resto de objetivos los encerraba a todos en el cataclismo entre el prender de Dodo y el daño que hacían acaban con ellos también 3-0 y defienden su torre y aquí Slusi buscando cazada que no le da miedo aunque sean dos de hecho bueno intentaba robar el pie cuchillo grande se lo queda finalmente Impiler con el aplastar molestando el mid laner de teammate a ver si Calitross intenta tirarse ahí sobre Chris algo de daño pero es bastante duro Chris no va a haber mucho más ahí Slusi que tiene muchísimo peligro no para de pasear por toda la grieta del invocador dando problemas allá donde va y también troleo las dos cosas pero hacía mucho tiempo que no veía una Leblanc tan fuerte y me está gustando Slusi en esta partida quizá después de esa Oriana que veía en los primeros compases es lo que más me está gustando en sus manos de momento a ver cómo siguen haciéndolo de momento ese dragón que le queda un minuto veinticinco segundos debería ser el primero para teammate porque Kouz recordemos que se llevaba ya uno aún así teammate algo por delante y estas tres torres tienen que ver de todas formas no veo en un corto plazo para nada a teammate a no ser que hagan un teamfight muy raro en el que Kouz se exponga demasiado y maten a dos o a tres no les veo todavía peleando por esas torres de tier dos más bien les veo esperando al dragón y luego ya veremos Kali Troth que vemos que a pesar de haber muerto tres veces da tres asistencias también sobre todo esa trinidad ya terminada para él lo hacía venirse arriba contra un Chris un poco va demasiado mal el árbol para él pero ya vemos que el daño que tiene es Lucy es tremendo y le hacía bastante daño y eso que es el miembro del equipo destinado a aguantar más necesita un poco de resistencia mágica resistencia mágica que ya tiene Impaler hábito del espectro para él Lucy que es que no tiene ningún problema en saltar hacia adelante sin parar y aquí se tiran sobre Chris entre los dos puede llegar el cataclismo ahí llega se daba la vuelta Chris que ha dejado bastante solo a Purpose pero va a ser suficiente aún así porque lo que hace es tanquear la torre para que su compañero pueda llevársela aquí la inflasea Purpose para intentar escapar que buenas cadenas de Lucy cogía Impaler en el último momento no va a seguir porque lógicamente ya llega la ayuda pero las cadenas eran tremendas qué jugón es Lucy con esta Leblanc está haciendo tremendo lo mires por donde lo mires se agrupa aquí el equipo de teammate para intentar usar objetivos finalmente no es nada y con la lámpara 3 ayuda a salir a Purpose sin ningún problema y Coast lo que busca es venirse al menos al dragón seguramente Impaler era castigado con bastante dureza y es teammate el que rota ahora hacia el objetivo objetivo que estaban esperando intentaban pushar un poco ahí decíamos que no tiraban esa torre de tier 2 y que no tenían intención pero bueno la verdad es que se venían bastante agresivos haciendo el tower dive y Dodo que puede estar en problemas con ese fichaje llega al tornado pero ven a Lucy y no lo tenían tan claro mientras tanto el resto del equipo de teammate haciéndose el dragón vemos el teleport madre mía ha desaparecido directamente Sip quien ha visto lo que ha pasado ahí porque yo prácticamente no y Dodo cara también desaparece sin embargo todos haciendo piña consiguen bajarse a lo que quedaba de Team Coast mueren 4 dragón para ellos madre mía Sip cuando ponga la repetición vais a ver el destrozo que le ha hecho Slusi no ha durado ni medio segundo 5-0-2 y ya sale Blank vamos a tener la repetición mira 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 eso es Sip hasta luego pues eso era Sip ahí está Sip a partir de ahí la pelea asegurando el dragón Chris se metía con el ultimate a absorber todo el daño que podía pero está muy por delante tanto Slusi como como Mipel Street el daño que hacen entre los dos era brutal y no conseguía aguantarlo Ghost 4 por 1 el intercambio además dragón para el equipo teammate y coge una ventaja de 4 casi medios de diferencia minuto 20 bastante importante hay que recordar que es un meta que el dragón evidentemente da un poco de oro a quien lo mata pero una diferencia de 4k en el marcador de oro minuto 21 ahora sí que es bastante significativo ahora que hace falta hacer un ligero repaso a los objetos que tienen los chicos de teammate para darte cuenta es curioso también y se entiende fácil como están itemizando en Coast vemos dos hábitos del espectro no en Chris y el tron impaler es lo que les toca al tener una led rank en el equipo rival que va a 5-0-2 pero esto en realidad le está dando mucho margen a Mipel Street para después ir haciendo daño porque evidentemente están olvidando cuidado porque Calitrol se está muy solo ahí le ha cogido Chris sin ningún problema y le están bajando madre mía al final no pero vamos a ver porque me han causado alta casi casi uy Slusi que miedo ha tenido ahí con ese flash bueno como se ha llevado la torre de todo esta escaramuza no le salía demasiado bien al equipo de teammate a pesar de todo aquí intentan meter presión en la calle central no va a ir la cosa a mayores más estaba bastante cerca para poder limpiar Slusi le forzaban el flash le entraba un poquito de miedo ahí demasiado daño demasiada gente enfrente pues no puede acabar de limpiar el ward vienen a molestarle Chipsy que va a hacer ese trabajo y ahora sin objetivos minuto 22 de partida entramos en esta fase tan típica de pasividad ahora ya vemos que Mount Cloud si que asoma ese cetro abisal tiene los dos componentes lo necesita para reducir el daño de Slusi que hemos visto de lo que es capaz de hacer Kali Trolls aquí que él solo prácticamente zoneaba a la botlane de Coast una botlane que tiene que llevar cuidado porque Slusi y de momento lo tenemos paradito a ver si hace una cazada pero puede derrotar fácilmente a la botlane Purpose también está cerca que Mash no dé un paso en falso porque si no te verán muchos problemas haciendo control de la grieta el equipo de teammates ahí vemos un guardián que limpian doble guardián que ponen ese seto y rotación a la calle central parece que hacen si parece que es la decisión ahí vemos a Dodo que impacta esa Q sobre Chris en cualquier caso tranquilidad sobre todo tranquilidad para los chicos de teammates que realmente no no están bueno más ahí que ha visto la mitad de su vida borrada y ahora sí que pueden intentar hacer algo sobre esta torre ahí llega el escudo de Janna y con el escudo que ya tenía aún así caen muy rápido por fin consiguen esta torre de tier 2 y ya se van la primera para ellos son buenas noticias para teammates porque está empezando a llegar un momento en la partida en el que empieza todo a quedarse demasiado estancado no sabes muy bien por dónde van a tirar los tiros esperas un error pero tampoco tienes confianza para hacer el engage y realmente teammates está en un buen momento para sobre todo capitalizar la ventaja que tienen ahora sí que lo están haciendo muy bien y cuidado porque les ha cogido tariko en el town burpwais y calitross que salen volando hacia arriba y van a morir prácticamente los dos si no consiguen salir no al final no más que por su cuenta hace la guerra contra todo el prender es bueno también lo consiguen matar y por lo menos se han llevado la torre dos kills por una torre y un kill a word como un templo sí totalmente la team fight que también la perdían por el simple hecho de que Milpe Street se pasaba media team fight pegándole a la torre para bajarla una vez ya conseguía el objetivo empezaba el daño y veremos la iniciación con todo sobre calitross y burpwais mucho daño sobre ellos realmente se salvaría burpwais calitross sí que caía lo que digo estaba pegándole todo el rato Milpe Street a la torre y ya cuando la ha tirado es cuando podía pelear realmente la team fight ya se había partido en dos lados y no llegaban aún así el trabajo estaba hecho para ellos quinta torre que tiran y toda la visión que tienen sobre la jungla 38 segundos para el dragón tienen toda la ventaja posicional para hacérselo al menos para pelearlo y por cierto una cosa ya que estamos así en un momento ahora un poco más pausado y tal estáis hablando sobre benji creo que es que no sé si fue la semana pasada pero se marcó una jugada el tío cogía en una jungla y no sé si vosotros la habéis visto pero se iba a la jungla de bot y la jungla estaba toda hecha toda con los fantasmas de kalista pues tenéis que ver cómo el tío pasaba en la jungla esquivando esa habilidad de kalista haciéndose el rojo y luego saliendo y en ningún momento le vieron es que estáis hablando de benji y tal que os gusta deberís ver esa jugada y si no buscarla porque fue impresionante creo que fue la semana pasada además ahí lo dejo para que lo busquéis más control si no tenían bastante de la zona por parte de teammates que es verdad que este guardián no lo están viendo lo comentamos muchas veces cuando vayas a haceros el dragón aseguraos de poner un rosa en esa zona uy impaler cuidadito porque con ese prender pueden conseguir la kill al final se la lleva slushy y ahora chris que está en problema está haciendo el uno contra uno pero sale slushy por detrás a ver esas cadenas hay minions por delante le van a proteger pero vemos el salto también llega mancloud para intentar sacar al godahila que le han dado a mancloud en un momento tiene que salir pero el gancho es buenísimo y calitrolls que va a saltar estoy seguro ahí se lleva la kill el top laner de teammate aunque el cataclismo es muy bueno se quedan bajo torre chris madre mía que destrozo al final van a matarlos a todos doble kill para Irelia ship que al final muere a manos de jarvan cuatro que se han llevado y porque no estaba por allí más la superioridad enorme muy buena a favor del equipo de teammate además se llevan esa torre ya son seis han barrido todas las exteriores tanto de tercer como de segundo orden aquí tenemos la repetición la castada sobre impaler es que madre mía madre mía le sobraba incluso el último salto con el prender se lo llevaba y aquí kris se venía bastante arriba sabía que tenía que huir slushy saltaba manclaus aparecía le forzaba el flash al mid laner pero flash en tercera de muerte de dodo perfecta calitrolls saltaba y a pesar de que el cataclismo de jarvan los dejaba ahí encerrados ship que curaba a su top laner todo lo que podía caería a manos de purpuas 4 por 1 el intercambio y torreta 6-0-4 que se pone y es Lucy pero es que purpuas no se queda atrás 4-0-8 para el jungla y sinceramente que confianza dodo hay para flashear sentencia de muerte impactando perfectamente el tío el tío lo ha hecho muy bien en esa situación me ha gustado esa jugada y sigo pensando que si ya va a estar graves graves que habría muerto en cualquier caso teammate que ahora ya tiene una confianza absoluta en su control de esta partida se pone a hacerse el Nashor Kous que lógicamente ni siquiera se pasa por allí y ahora es el momento ya de finiquitar van a ir a comprar supongo por lo menos Slusi ya se ha ido ya tiene ese bastón del vacío ahora decide comprarse más daño todavía vemos como se compra esa bari necesariamente grande si ya dolía está Leblanc ahora va a doler mucho más bueno vamos a ver este push a la calle central con los minions rocosos como os gusta llamarlos yo no sé al final quien lo batizó a los minions rocosos allí el saber popular fue nuestro sabísimo chat si el chat los llamo minions rocosos minions rocosos que se quedan pues además estaban Quentin y Rarum yo seguro que no había empezado creo que Kadez tú tampoco estabas aún empezaban a a discutir cómo se llamaban estos minions mejorados porque si no si no tenemos un nombre es más difícil madre mía que ha pasado con la vida de Manclaw ha desaparecido Seetox eso preguntaban al chat y el chat suponía este nombre a mí al menos me gusta una forma de diferenciar la de los super minions bueno sí había que hacer una diferenciación después de ese cambio que tuvimos en el Nashor pues ahí está minions rocosos minions rocosos que se quedan hay algunos que también dicen minions coreanos pero bueno es que claro todo el mundo opina pero al final nos quedamos con la muestra más grande teammate que ahora mismo lo que están haciendo es pusear esas dos líneas Sirelia por la parte de arriba y mientras tanto el resto en esta calle central en algún momento alguien caerá o alguien se hará cazado el que es cazado ese es Lucy pero madre mía es que es que vas a hacer contra una de Blanc que te ha snowboleado de esta manera la partida pues terminar yéndote todo el rato me imagino que ahora Calitroll será el que puse ahí un poco más mientras el resto mantiene la prisión Ari que ya consigue curarse y la torre que está castigando Irelia el resto que rotan para allá y se la van a llevar sin muchos problemas Chris que intenta evitarlo pero no lo va a conseguir y el deep fight que empieza Calitroll se está muy tocado Shib ha desaparecido una vez más y Chris que le va a seguir ahí cae también inhibidor doble kill para Slushy realmente no sé por qué Slushy siempre hace todo el combo sobre Shib cuando quizá no sea el más peligroso y podría intentarlo sobre Mas o sobre Mancloud en cualquier caso no le ha dado tiempo ni a utilizar el ulti Ayana aplicándolo sobre Shib tiene la ventaja de que sabe que esa Hanna la va a matar al 100% Mancloud gracias a ese cetro avisal cada vez que ha recibido el combo se quedaba al 20% de vida pero conseguía aguantar al volatilizar a Shib aseguran un 4 contra 5 y sobre todo si Hanna se expone más que por ejemplo Mas o Mancloud pues ese es el objetivo aquí veremos como iniciaban bastante daño sobre Calitroll y Purpwise el cataclismo que cerraba a medio equipo zoneaba perfectamente sobrevivía finalmente todo el equipo de teammate de Blanc se hacía una doble kill perfecta inhibidor para ellos objetivo cumplido doble inhibidor que se llevaban y ahora agruparse y meter presión en esta línea inferior mientras los super minions hacen el resto de trabajo solo tienen que esperar esperar a que esta partida acabe muriendo en manos en manos de teammate esos dos inhibidores que como comentabas van a una sentencia de muerte de Ghost si precisamente lo veo bastante activo con lo del tema de los minions pero bueno esto ya se discutió en su día como nos pongamos ya otra vez con el mismo tema y así que nos hacemos un lío hay muchas hay muchas opiniones están los minions coreanos están los minions ciclados por ahí minions nasorianos hay de todo y lo que también hay porrón casi de Mancloud que al final siempre termina esquivando las cadenas se va para curarse pero mientras tanto el resto del equipo pelea como están haciendo ahora Chris está sufriendo muchísimo Maple Street que pega absolutamente lo que quiere ni siquiera es la principal fuente de daño han conseguido matar a Purpice pero no va a ser suficiente tercer inhibidor para ellos y esto me da a mí que va a terminar siendo partida bien pronto vemos a teammate que ya rompó una torre va a caer la siguiente ahora que se van para atrás porque no las tienen todas consigo es Lucy que falla esas cadenas sobre Impaler defienden como pueden pero Chris que va a morir Calitrol se está muy fuerte Dodo 8 que echa ahí una mano con esas cadenas se acercaba a Melee y ahí llega es Lucy una vez más pim pam y casi que desaparece Mancloud lo que sí desaparece es el nexo de Team Coast que sinceramente no están dando el nivel ni de cerca en esta partida en el pozo partido tras partido cada vez se hunden más pero bueno tendrán que hacer una reflexión importante en esta semana para ver cómo hacen esta segunda vuelta a teammate que les ha pasado totalmente por encima y sin demasiadas dificultades esa es la peor sensación que deja la partida que teammate no es que haya ganado una partida ajustada a Coast la ha competido es que otra vez más Coast se ha quedado perdidísimo Leblanc cogía una ventaja con la que ha hecho puro snowball y decías tú Mancloud siempre se escapa siempre esquiva las cadenas pero es que era vamos a defender esta torre bueno pues nos hemos quedado con uno menos vamos a defender esta otra bueno nos hemos quedado con uno menos otra vez porque aunque no muriera tenía que abandonar todo el rato la zona claro y gustar 4 contra 5 además Leblanc recuperaba el combo con bastante rapidez pues al final no caía Ari pero acababa cayendo Hanna cuando la cogía y no podían pelear nunca en igualdad de condiciones bueno yo que soy que soy muy buen chico estaba buscando el link bueno la verdad es que no me lo han pasado por Twitter muchas gracias amigo Kendor os voy a poner en el en el chat el link que creo que yo si que puedo ahí está el link a Youtube del vídeo que os decía de Benji merece la pena verlo así que luego en la pausita lo ponéis que merece la pena es que es bastante bastante impresionante como se mueve Benji que nivel pero bueno vosotros juzgáis ya cuando lo veáis me contáis ya sabéis precisamente nos lo podéis contar por hashtag somos LCS o también a nivel personal por arroba que eres lol arroba sitoxplex y arroba rarum lol bueno y volviendo a lo que ocurría en esta partida es que el nivel de de coast es bastante bajo sí que es verdad que teammate hacía una partida sólida convencían ¿no? en todas las líneas no tenían ese problema de que vemos muchas veces de en mid game que yo comentaba no están yendo a por las torretas de tier 2 al final ellos sí que lo hacían hacían tower dive no tenían ningún problema porque sabían que tenían mucha ventaja y al final por lo menos a mí me han terminado convenciendo y team coach que esta semana realmente tienen que sentarse todos juntos y decir qué está pasando qué es lo que queremos qué es lo que buscamos y cómo podemos mejorar porque queda toda la segunda vuelta menos una jornada quedan todavía toda la segunda vuelta así que si consiguen yo que sé tres o cuatro victorias lo cual es difícil pueden intentar muchas cosas tendrían que cambiar de momento lo que es verdad es que se han puesto 1-9 team junto a dignitas después de esta victoria por parte de los dos equipos en el día de hoy meten un partido más de distancia 4-6 los dos y eso que son los que están ahí en puestos ni siquiera de salvarse de promoción que hay tres partidas es cierto nos quedan cuatro semanas más son ocho partidos no es imposible de remontar pero son dos equipos sobre todo dignitas que nos está dejando unas sensaciones bastante mejores y Coast si no compite este partido difícil lo van a tener competir contra otros es que ese es el problema quizá era el momento clave de intentar conseguir la victoria nosotros que pasamos a una entrevista a ver que nos cuentan Raro con tanto swag palabras literales suyas que tenías en tu mente cuando dejaste que los crooks mataran a Maokai esto lo hago mucho si sé que voy a conseguir el kill dejo que los que el campamento lo termine no suele ser muy frecuente pero de vez en cuando pasa parecía que últimamente estáis muy alrededor de Cali Troll ahora estáis jugando a los asesinos en la calle central eso ha cambiado vuestro estilo si yo ganando la calle central nos abre mucho nos deja caminar por todas partes del mapa y ha pasado porque he conseguido ese kill y me he puesto por delante es muy devastador para otros equipos Slushy hemos hablado mucho de los nuevos equipos de este split todavía creéis que podéis ser fuertes dentro de esta LCS estamos trabajando duro para mejorar fuerte le des a Revington y a nosotros que creo que nos vamos a poner en una de repeticiones